Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena y mañana navidad Las estrellas en el cielo tienen nuevo resplandor Los ojitos del Dios niño le han dado su fulgor Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena y mañana navidad La campana en la montaña tiene el más dulce sonar Es que canta al Dios niño y a su madre sin igual Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena y mañana navidad La más bella de las noches será siempre navidad Porque en ti nació el Mesías en un humilde corral Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena y mañana navidad Esta noche es noche buena, noche de felicidad Esta noche es noche buena, noche de felicidad